Ven Y verás que se nota Lo que el Espíritu en vos provoca Jesús te quiere abrazar Cada vez se acerca más Y un viento empieza a soplar Reciban la paz de Dios Reciban su bendición El Espíritu Santo va Quemando tu corazón Reciban la paz de Dios Reciban su bendición El Espíritu Santo va Mojando tu corazón Ven Soplo de Dios viviente Y dame un corazón valiente Tu luz que un día no soy Renueva con tu calor La paz de mi corazón Reciban la paz de Dios Reciban su bendición El Espíritu Santo va Quemando tu corazón Reciban la paz de Dios Reciban su bendición El Espíritu Santo va Mojando tu corazón Lo que el Espíritu Santo va Reciban su bendición Gracias por ver el video